Presidente, lo que digo, nuestro voto va a ser en la Tíbaloncina. Gracias, señoría. Vamos a la última moción de esta comisión. Moción del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, por la que se insta al Gobierno a iniciar la licitación de los proyectos constructivos destinados a la eliminación de los pasos a nivel existentes a la comarca de la Tempordad, en la provincia de Girona y al paso de la línea ferroviaria que une Barcelona, Girona y Porvó. Tiene la palabra para su defensa el senador Tony Martí. Tony Martí, perdón. Gracias, señor presidente. Recientemente, ADIF ha licitado la redacción de los proyectos constructivos que permitirán la supresión progresiva de 74 pasos a nivel hasta el año 2024. Según la propia ADIF, esto supone el primer paso para incrementar la seguridad de las líneas ferroviarias, especialmente en zonas en las que la circulación de vehículos de carretera se ha intensificado en los últimos años. Algunas de estas actuaciones son, por ejemplo, en Calella y también en Pineda de Mar, ambos casos muy cerca de la estación de tren o bien del mar, de acceso a la playa. Esta licitación de proyectos constructivos para la supresión de 74 pasos a nivel hasta el año 2024 no ha incluido ningún paso a nivel de la comarca de la Lampurdá, en Girona. Si hacemos un poco de histórico, en el 2004 ya hubo un acuerdo con el Ministerio de Fomento para incluir la supresión de, creo, recordar, 24 pasos a nivel, de los cuales había unos cuantos que pertenecían a la comarca de la Lampurdá, si no lo recuerdo mal, San Miquel de Flubiá, Garrigás, Palau de Santa Eulalia y Peralada. En ninguna de estas licitaciones se ha incluido el caso de la comarca de la Lampurdá, de Figueras, que tiene en su trama urbana dos pasos a nivel, que naturalmente comportan problemas de congestión de tránsito durante las temporadas de verano, sobre todo porque esta es una de las entradas y salidas a la ciudad y desde la ciudad para ir a municipios costeros cercanos, como por ejemplo Rosas o Llanzá, también de la misma comarca de la Lampurdá. Recientemente parece ser que ha habido unas declaraciones del Ministerio de Fomento, según las cuales, a partir de este momento, la prioridad del propio Ministerio va a ser solo en aquellas localidades, municipios, ciudades, donde existe un convenio firmado entre el Ministerio, me imagino que a DIF, con los propios ayuntamientos. En el caso de Figueras, en la comarca de Lampurdá, hubo una problemática hace tiempo porque se construyó la estación del AVE, pero fuera de la ciudad. Entonces, hubo diversas movilizaciones de la sociedad civil para mantener la estación de TEN convencional, como ha sido el caso. Claro, ahora nos encontramos que ha habido, a lo largo de los años, diversos accidentes con resultado de atropello y también con resultado de muerte, y que parece ser que la supresión de estos dos pasos a nivel que también comportarían el soterramiento, soterrar las vías, pues ha dejado de ser una prioridad para el Ministerio de Fomento. Y un poco el argumento es el que acabo de explicar, que no hay ningún convenio asignado y se remiten a los propios ayuntamientos anteriores que ha habido en la localidad para justificar un poco por qué no se ha actuado hasta ahora. Si hacemos un punto y aparte, la propia Generalitat de Cataluña hizo un estudio propio para rebajar considerablemente el coste de estas actuaciones para soterrar las vías del tren en estos dos puntos. Pero digamos que esto no pasó de una declaración de intenciones y nunca se ha acabado aprobando el proyecto, que si no lo recuerdo mal, se situaba inicialmente en unos 50 millones de euros, 50-60 millones de euros, y que con la propuesta alternativa de la Generalitat de Cataluña pues se situaba alrededor de los 30 millones. Hemos intentado, a lo mejor esto va a formar parte de la segunda parte de mi intervención, en el segundo turno, con el Grupo Parlamentario del Partido Popular, llegar a un acuerdo transaccional en el sentido de dar la máxima prioridad para estudiar las medidas, que en este caso podrían ser, por ejemplo, los convenios, porque si no lo he entendido mal, puede ser que la implementación de estos convenios pueda incluso superar la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Y en este sentido, a nosotros nos parece que hay un poco de margen para que, desde el Partido Popular, pues incluyan la ciudad de Figueras, como capital de comarca, y con una problemática muy aguda en relación con los pasos a nivel, en su lista de prioridades, a través, obviamente, pues del Ministerio de Fomento, de ADIF o de Renfe o Pérez Adora. Y dejando siempre muy claro a quién le corresponde pues hacerse cargo del coste de las actuaciones. Es sorprendente, pues, que de todos los pasos a nivel que se han incluido en el plan, pues no haya ninguna de las comarcas gironinas en el sentido de comarca de la Lampurdá. Si no recuerdo mal, solo se ha incluido el paso a nivel de Ribes de Freser, que debe estar en la comarca del Ripollés. En ese sentido, el ruego es que, al margen de poder aprobar o no esta moción, pues continuemos dialogando y trabajando con el Gobierno del Estado español para encontrar la fórmula que sea más beneficiosa para todas las partes para que esta actuación se pueda llevar a cabo lo antes posible. Con carácter de urgencia, pero sobre todo lo antes posible. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para esta moción hay una sola enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para su defensa el senador Romero. Muchas gracias, señor presidente. Recojo el guante y seguiremos hablando. Y es cierto que hemos estado trabajando en intentar hacer una transaccional. Finalmente no ha podido ser. Le voy a plantear yo la enmienda, igual que ha hecho usted, a ver si finalmente podemos llegar a un entente. Además, se lo agradezco porque siempre ha habido esa cordialidad entre usted y yo cuando hemos debatido. Y le agradezco, primeramente, el tono que ha utilizado y, en segundo lugar, la disponibilidad que ha mantenido para que pudiéramos llegar a un acuerdo de disponibilidad mutua, por otra parte. La existencia de esos pasos a nivel o de cualquier paso a nivel implica generar una situación, como usted bien conoce, de riesgo, consecuencia, fruto de esa coincidencia, en un mismo punto de dos tráficos, en este caso, el ferroviario y el de vehículos. Pues bien es cierto que, según los parámetros aplicables, si no vamos a entrar en discusiones más técnicas, en número de vehículos, número de trenes, confluencias, etcétera, la práctica, totalidad de ellos, no todos, pero sí la práctica, cuentan con una protección más o menos adecuada. Independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta también el auge del parque automovilístico, contabilizado en estos últimos años, consecuencia del propio desarrollo social, y eso ha modificado alguno de los parámetros de lo que venimos a denominar momento de circulación. No creo que sea necesario explicar qué significa eso. Por otra parte, ADIF, y usted ha hecho referencia en una actuación acorde con esa responsabilidad social de la que hemos estado hablando usted y yo antes, y que guía esas inversiones, está redactando un plan, un ambicioso plan de supresión de pasos a nivel con un horizonte 2024. Evidentemente, cualquier actuación que se plantee para suprimir un paso a nivel obliga necesariamente a disponer del preceptivo proyecto constructivo que integre toda la información necesaria para realizar las obras, los estudios geotécnicos, cálculo de estructuras, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, de alguna manera, hace que el pasado mes de enero se licitara esa redacción de proyectos, en concreto, 74 proyectos de pasos a nivel para el plan 2017-2024. Y, tanto, una cuestión que creo que es importante, que modifica la redacción que había en el 2016, si no me equivoco, en agosto, de la primera licitación que se paralizó, que fue la de tanto los pasos a nivel de red, de ancho métrico, como la de red convencional. Yo creo que es un matiz y una cuestión importante que hay que resaltar. Yo creo que es un plan de ámbito muy genérico, muy general, que cubre prácticamente toda España, cubre, en este caso, estos 74. Senador Romero, por favor, vaya, estoy finalizando. El plan cubrirá 11 comunidades y, dada la... se ha hecho en diversos lotes. Por eso le plantearía, ya que, por la premura de tiempo, no hay alguna cuestión más que yo le plantearé en portavoces. Pero le plantearía que redactar un texto en el que diga la Comisión de Fomento del Senado insta al Gobierno a continuar mejorando la seguridad de los pasos a nivel existentes, impulsando para ello el desarrollo del plan de supresión de pasos a nivel puesto en marcha en 2016. Muchas gracias. Senado Martí, para la defensa o no de la moción. Sí, gracias. Bien, tal como he apuntado antes, el contenido de la enmienda dista tanto de nuestra propuesta que va a ser difícil aceptarla. Piensen ustedes que el redactado de la enmienda que acaba de leer el compañero tiene un carácter marcadamente genérico y nosotros impulsamos esta moción porque desde el territorio así se nos pide y como mínimo cuando hemos intentado transaccionar pues un acuerdo y nos parecía razonable como mínimo concretar un poco más. Estamos donde estamos, venimos donde venimos, estos planes no son nuevos, ha habido diversos planes, se empieza en 2004, luego pues algunas de las actuaciones se tienen que posponer de buena fe entiendo que por falta de presupuesto y esto se va pues acumulando con el paso del tiempo y al final lo que acaba sucediendo es que las actuaciones pues no se llevan a cabo. Lo que plantea el compañero del Grupo Parlamentario Popular es un plan para hasta el 2024. Claro, nosotros no estamos incluidos en este plan y cualquier modificación pues es lenta es lenta y las tramitaciones son lentas entonces nosotros ahora tenemos que esperar hasta el 2025 para que la propuesta de licitación de los proyectos constructivos destinados a la eliminación de los pasos a nivel existentes en la comarca de Alhamburda muy concretamente en Figueras pertenecientes a la línea ferroviaria Barcelona-Girona-Purbou pues creo que estaremos haciendo pues un mal negocio y por este motivo pues no vamos a poder aceptar la enmienda si bien vamos a seguir trabajando con el con el gobierno para intentar encontrar una solución pues que no sé si dentro de los presupuestos generales del Estado para el 2017 que esto es poco probable pero sí a través de convenios que quizá pues puedan tener una repercusión plurianual en los presupuestos por ejemplo me arriesgo un poco pues podamos encontrar la fórmula para que este tema pues se desencalle definitivamente muchas gracias presidente gracias señoría turno de portavoces por el grupo mixto ¿no? Grupo vasco Esquerra perdón no creo que vaya ya no Podemos el grupo Podemos sí tiene la palabra sí a ver decir que nosotros estamos muy a favor de la eliminación de los pasos a nivel que hoy tratamos en su paso por las vías del tren en su paso por el Alamburdá el motivo principal es la seguridad también de forma secundaria como bien exponía el senador por problemas de barreras y brechas urbanas que crea por congestión y por tráfico pero básicamente por seguridad y nos parece que no es asumible la situación que tenemos actualmente pasos a nivel donde siguen produciéndose muertes en ese sentido sí que quería como llamar la atención porque ya llevamos varias mociones en este en fomento en relación a soterramientos y es que cuando hay muertes lo que hay es urgencia y ahí sí que animar al Partido Popular a que haga esfuerzos para que para que esta moción pueda salir porque porque cuando estamos hablando de muertes ya estamos hablando de que hay que reaccionar con mucha urgencia vamos a votar a favor Gracias señoría turno para el Partido Socialista tiene la palabra el senador Ortega Sí, buenas tardes muy brevemente tan solo para mostrar nuestro apoyo a esta moción que como venimos debatiendo a lo largo de toda esta tarde es muy difícil estar en contra de aquellas mociones aquellas propuestas que suponen una mejora en las infraestructuras de transporte como es en este caso y como bien apuntaba la senadora de Podemos teniendo en cuenta que lo principal razón es el aumento de la seguridad y la eliminación de puntos negros de puntos de atropellos evidentemente la propuesta de Esquerra va en esa línea y en la línea de concretar de que se haga porque evidentemente se puede estar muy a favor de las infraestructuras o de que se mejoren las infraestructuras existentes pero evidentemente hay que empezar por la dotación presupuestaria y por la redacción de los proyectos evidentemente con ese argumento nosotros vamos a apoyar la moción teniendo en cuenta que lo que se mejora es la seguridad de los ciudadanos independientemente del ámbito territorial en que se produzca esta demanda y somos conscientes de que esta demanda existe muchas gracias Gracias senador Ortega turno ahora para el grupo popular tiene la palabra el senador Romero Sí, muchas gracias señor presidente y muy brevemente decir que la financiación a la que usted se refería por no hacer incidir nuevamente en el momento de circulación pero sí que los convenios a los que usted se refería anteriormente con respecto a Figueres y la financiación de la supresión en ese caso en concreto por ese momento de circulación al que hacíamos referencia corresponde tanto a DIF como al organismo propietario del camino o de la vía por la que se produce ese encuentro en ese caso necesariamente y como usted ha dicho se deberá establecer el convenio de colaboración correspondiente y de manera además de manera individual tal como determina la orden ministerial dentro por cada organismo por lo que el desarrollo de esa fase requeriría de más tiempo de más tiempo del que ahora mismo tenemos para lo que usted solicita en la propia moción es decir presupuesto general del Estado 2017 si todo va bien es un mes es que es imposible yo lo siento señor Mardibro es que es imposible que lo podamos hacer así además de hacer un tratamiento diferenciado como ya le he explicado con anterioridad en privado antes en este caso esos dos pasos a nivel serían los aceptados y lamentándolo mucho no podemos aceptar la propuesta que usted hace entendiéndola pero es que además no la podemos aceptar porque ustedes plantean una cuestión de ámbito muy localista permíteme que lo diga así se lo digo con todo el respeto y el plan que plantea el gobierno central el ministerio en este caso es de un ámbito geográfico mucho más amplio yo me quedo con lo que usted ha dicho y le recojo el guante y seguiremos trabajando en esa línea de intentar hacer la mayor versatilidad posible de ese plan siempre que se pueda y bueno a ver si puede sacarse adelante esos convenios de los que usted hablaba pero al final ni galgos ni podencos quiero decir nos vamos a quedar ahí en medio pero lamentablemente no vamos a poder aceptar su planteamiento de moción yo creo que la que planteamos nosotros por mucho que usted haya defendido lo contrario me parece que es más veraz más rigurosa con lo que estamos planteando en este momento porque como le digo el texto que plantean pues hace que no lo podamos votar a favor porque entre otras cosas es que es de imposible cumplimiento o sea no podemos hacerlo así yo creo que existe el compromiso de ADIZ de mejorar la seguridad en todos los pasos a nivel y así queda reflejado en este plan y me va a permitir ya para finalizar que igual que dice la canción o de igual manera que dice la canción no podemos prenderle fuego al mar ni tampoco podemos robarle tiempo al tiempo esto es lo que hay y con eso tenemos que jugar sí que me comprometo a trabajar con usted en poderlo sacar adelante muchas gracias gracias señorías vamos entonces a votar las distintas mociones gracias gracias